van a seguir jugando en equipo y lo van a hacer porque están cómodos en el momento en que lupillo le tenga que dar la apuñalada a la melaza se la va a dar la mano no le tembló no le tembló con su enamorada con su este peón con esto lo que imagina bueno entonces y amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí ahora sí que tiene razón alfredo dame con respecto a la actitud de lupillo ribera y es que se vieron imágenes de cómo es que rome citaba melaza y le decía nada más que sentía un poco de decepción ya que habían quedado en un pacto de que no se iban a tirar hasta sacar a los de fuego que era una promesa y que en ese momento como les convenían los de agua la aceptaron y comenta rome que se las injusto que ahora que ya esté ya sienten seguros con lupillo simplemente ya no la cataron entonces dice melaza que simplemente se dejaron llevar por la situación de lo que había pasado con lupillo ribera le dice rome que sí que lo entiende perfectamente pero que se siente que fue como una especie de traición por otro lado en los los panelistas comentan y dicen que es obvio que melaza va a estar del lado de lupillo ribera que todo es por interés y que se van a acercar al sol que más calienta que por eso es que está agua ahí con ellos con lupillo perdón en particular dice alfredo dame que ya era para que estuvieran jugando individualmente a estas alturas del programa comenta ahí este horacio que sí que efectivamente era para que ya estuvieran así pero como están cómodos estando de esa manera pues no se van a estar este todavía nominando entre ellos no van a jugar solos y es cuando dice alfredo te puedo asegurar que lupillo ribera cuando tenga la oportunidad le va a clavar el puñal a melaza y melaza ni siquiera se va a dar cuenta entonces va a estar muy interesante esa situación y si dice lo dice ahí alfredo que si no le tembló la mano para dárselo a su supuesta amada no le tembló la mano para clavarles ese puñal a su peón que menos a melaza que apenas lleva un par de semanas conociéndolo bien entonces en ese aspecto creo que si tiene sentido alfredo y cuando llegue el momento lupillo también los va a tener que eliminar pero bueno déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto